Nadie me dijo que llegaría tan lejos Nadie me dijo que llegaría tan lejos Nadie me dijo que llegaría tan lejos Nadie me dijo que había que luchar pan con esta vida Para poder conseguir un pedacito de cielo Nadie me dijo que tendría que caminar solo en este camino Para poder conseguir un día mi sueño Nadie me dijo que si no te enamoras, que si no eres inferno Solo eres persona, es la bondera, cadena, te condenas La amistad vale dinero Porque las personas más queridas siempre se tienen que marchar primero Me irá al cielo, recuerda a mi papá y mi abuelo Porque los más malos son los últimos en subir al cielo ¿Dónde está mi pedazo de cielo? No lo merezco, ¿verdad? Tampoco lo quiero Si no tengo tu amor sin fero ¿Para qué quiero subir al cielo? Si no tengo amor Solo seré preso, esclavo de un deseo Que no puedo tener Se va entre mis dedos Mis sueños Sería cabalgar con un caballo Soltando tu pelo En mi pedazo de cielo No hay reglas, no hay celos Si quieres podemos viajar por el mundo entero No eches sueno, no tengas miedo A aquel faro de Buccaraport Y en mi barco naufragado hasta la orilla Te sientes herida Si quieres podemos salvar juntos la vida Quiero ser libre pero no encuentro la salida Yo sabía, yo sabía Que las prisiones de Alfalpob a mi resistía Que me odiarían un poco más cada día Que las personas que fracasan en la vida Son las primeras que subestiman Que te dañas, que amas Que quieres, que edad, que tienes en la vida Yo nada, mis manos están vacías Tiena de limpa para escribir melancolía Me robo el corazón una chica Como veas subir al cielo Si estoy encadenada al suelo Metido en una mamorra No es broma Me da miedo no encontrar mi corazón correspondido Cupido no está de mirada No quiere ser mi amigo Me odian tiempos por tener mi corazón Embasado al vacío ¿Quieres arroparme, darme? No soy tan difícil de querer ¿Cómo queréis dejar ver? Como ves, me da igual Si no porque me reconocéis Solo buscáis protagonismo El egoísmo bajo vosotros mismos Nadie me dijo que llegaría tan lejos Nadie me dijo que llegaría tan lejos Nadie me dijo que llegaría tan lejos Baracaldo, también es tu barrio Súbeme en tu carro Nadie me dijo que llegaría tan lejos